Sabes, esta es la primera carta que escribo y es para ti Porque te extrañamos tanto yo y todas nuestras cosas Posdata, aún te amo Donde estés Quiero decirte no te olvido Que tu amor sigue aún pegado a mis recuerdos Me bastó Tres minutos sin abrazarte Y una noche pasarla lejos Sin tu amor Sin tu amor La casa es big si el perro no comprende Porque ya no estás La cama me pregunta Cuando volverás La puerta me reprocha todo el tiempo Porque te dejé partir No entiendo Sin ti todo está En contra de mí Me bastó Tres minutos sin abrazarte Tres minutos sin abrazarte Y una noche pasarla lejos Sin tu amor 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 Sin ti todo está En contra de mí La casa es big si el perro no comprende ¿Por qué ya no estás? La cama me pregunta ¿Cuándo volverás? La puerta me refrocha todo el tiempo ¿Por qué te dejé partir? No entiendo Sin ti todo está En contra de mí